Amigas, amigos, muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe, te hablaremos de la transfiguración del Señor y escucharemos un segundo cuento, un segundo cuento para entenderla mejor. En nuestra sección infantil, el cuento, ni por todo el oro del mundo. El padre Javier se sentía feliz por su grupo juvenil. Me siento muy satisfecho. Estos jóvenes acuden a la paro. Esa narración nos permitirá comprender el Evangelio de hoy. No trabajen por el alimento que se acaba. En el Santoral, te hablaremos de Nuestra Señora de las Nieves y te diremos quién es el Santo Patrono de los Sacerdotes. Todo esto aquí, en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie. Nunca te quejes de nada ni de nadie porque, fundamentalmente, tú has hecho tu vida. Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar, corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean. Hay quienes, en tu mismo ambiente, supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas, según la voluntad o fortaleza de tu corazón. Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para luchar. No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte. Enfrenta con valor y acepta que, de una u otra manera, todo dependerá de ti. No te amargues con tu propio fracaso, ni si lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Deja ya de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso. Sí, tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente tú. Nadie pudo haber sido por ti. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es el presente que vives ahora. Aprende de los fuertes, de los audaces, imita a los enérgicos, a los vencedores, a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin alimento morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Jesús, mírate en el espejo de ti mismo. Comienza a ser sincero contigo mismo, reconociéndote por tu valor, por tu voluntad y por tu debilidad para justificarte. Reconócete dentro de ti mismo, más libre y fuerte. Dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Y nadie puede sustituirte en la construcción de tu destino. Levántate, mira las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de la vida. Ahora, despierta, camina, lucha, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos. Nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, muchas gracias por escuchar este programa. Y ya desde ahora les digo, ¿conocen algún sacerdote? Van a su parroquia, felicítenlo el día de hoy, porque hoy es el día de los sacerdotes. ¿Por qué? Escuchen el programa y lo van a entender. Pero vayan, felicítenlo, si pueden obsequiarle alguna paletita, alguna pequeña cosita para manifestarle su afecto, su agradecimiento, háganlo. Porque los sacerdotes a veces están solos, rodeados de mucha gente en la misa, pero nadie se acerca a preguntarles cómo está, gracias por tal o cual cosa. Así que hoy es día del sacerdote, feliciten a su propio sacerdote. Un saludo a todos los enfermitos y a todos los transportistas de México y de Estados Unidos, que Dios les permita llegar con bien a su destino. Y por cierto, también hoy tendremos un momento de dar gracias a la Divina Providencia y que nos ayude a compartir lo que tenemos. Y por supuesto también, al final del programa, los teléfonos de la parroquia para cualquier información sobre los matrimonios comunitarios que vamos a tener. Personas que viven en Amasiato y no se han casado porque no tienen dinero, no va a costar nada este matrimonio comunitario. Así que, por favor, tomen los datos, los teléfonos al final del programa para que puedan participar del sacramento del matrimonio. Y como todos los domingos, ya están los niños y algunos adultos esperando el cuento. Recuerden que lo pueden tener físicamente en el libro, Cuentos para entender el Evangelio, escrito por un servidor, pero si no, aquí también a través de la grabación. Otra forma de escuchar este cuento, o todos los cuentos, es que entren a mi canal de YouTube. Ahí se encuentran todos los cuentos a lo largo de todo el año, disponibles cualquier día, a cualquier hora. O pueden entrar también a mi página, que es www.padrejose.mx y ahí están todos los cursos, todos los programas de radio, todos los cuentos. Y eso sí, cuando escuchen un video, cuando lo vean, pónganle like, porque eso es muy importante, ponerle like y compartirlo con aquellos que quieran conocerlo. Vamos a escuchar el cuento al regreso, pero vamos por lo pronto a un breve corte. Oración por los sacerdotes Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tus sacerdotes, haz que sus palabras sean sólo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya, que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios, que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la iglesia como ella quiere ser servida. Que sean hombres testigos del Eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos. Que sean fieles a sus compromisos, celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia identidad y que vivan con la alegría del don recibido. Te lo pedimos por tu Madre Santa María, ella que estuvo presente en tu vida, estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Amén. Resonancias de Fe Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés Has llegado a tu fin Has logrado un ideal En tus manos está El pueblo del Señor Camina con amor Busca la verdad El Señor hoy te dejó El camino que Él siguió El sacerdote para siempre Él está solo sobre ti Tierra que de Grecia ha formado El pueblo de Israel te ha de seguir Fruto del trabajo y la tierra El pan ofrecerá En tus manos será El cuerpo de Jesús David por el trabajo de los hombres El vino nos dará En la sangre de Jesús Lo transformará El sacerdote para siempre Él está solo sobre ti Tierra que de Grecia ha formado El pueblo de Israel te ha de seguir Levadura que fermenta Sarmiento de la piel La semilla ha dado su fruto Al Padre volverá Alabada a Dios en su santuario Alabada por sus grandes hazañas Todo cuanto respira Palabra de allá Él es sacerdote para siempre Él está solo sobre ti Tierra que de Grecia ha formado El pueblo de Israel te ha de seguir El pueblo de Israel te ha de seguir Es momento de escuchar El cuento para entender el Evangelio Escrito por el Padre José Ni por todo el oro del mundo El Padre Javier se sentía feliz Por su grupo juvenil Me siento muy satisfecho Estos jóvenes acuden a la parroquia A educarse en fe y valores Y además han formado un coro Que hace más solemne la celebración De la misa El coro cantaba también Que comenzó a recibir muchas invitaciones Para participar en diversos lugares La fama del Grupo Buentono Fue creciendo considerablemente Y también aumentaron Los recursos económicos que recibían Al principio dedicaron la ayuda Para la iglesia El jefe del grupo dijo Vamos a utilizar los recursos Para mejorar las obras parroquiales Ayudar a las familias pobres Y hacer servicio social Todos estuvieron de acuerdo Sin embargo Conforme aumentaban más los recursos Los jóvenes comenzaron a cambiar En sus actitudes Algunos dejaron de asistir a misa Otros se ausentaron En las clases de formación O dejaron de prestar sus servicios A la comunidad El padre Javier Estaba preocupado Pensaba No puede ser La fama y el dinero Los están cambiando notablemente Y tenía razón Los jóvenes que antes eran creyentes Unidos Y con espíritu de servicio Se volvieron egoístas Y soberbios E incluso parecían ateos Su asistencia a la parroquia Se limitó a unas cuantas horas En las que ensayaban Y recibían invitaciones El padre Javier Se preocupó aún más Cuanto lamento decirlo Pero Estos jóvenes Están perdiendo Cada vez más El sentido del grupo Y solo se concentran En la fama Y los beneficios económicos Los integrantes del coro No volvieron a asistir A ningún concierto gratuito O de beneficencia Los conciertos aumentaron Pero también aumentaron Los problemas Comenzaron a pelear Por los ingresos Y por el liderazgo Del grupo Yo creo que a mí Me tienen que pagar más Porque yo soy La mejor voz Estás loco Yo canto mejor que tú Y debería de ser La directora del grupo La que está loca Eres tú Yo soy el director Y yo digo Quién gana más Y quién gana menos Se formaron varios grupos Y comenzó La desunión A la armonía Y acordes de los cantos Le siguió El pleito cotidiano Y la discordia Esto ocasionó Que la gente Los repudiara Ese coro Ya se echó a perder Ya solo cobran mucho Pero no cantan Con gusto ni fervor Mejor buscamos otro Donde los jóvenes Estén unidos Y sean comprometidos Con la iglesia Antes de que el grupo Se desintegrara El padre Javier Invitó a los jóvenes A una reunión Ellos no podían faltar Porque él siempre Se había comportado Como un verdadero amigo Todos se presentaron Y aunque mostraban Caras largas Lo escucharon Con atención Él les dijo En este humilde salón Comenzó su amistad Aquí recibieron Las clases sobre valores Aquí les di Su primera clase De solfeo Para que aprendieran A alabar a Dios Con su canto Aquí fue Su primera clase De guitarra Y mandolina Aquí se les prestó El piano Para que Así como vivían En armonía Pudieran hacer Armonías Con sus voces Llegaron a ser Un gran grupo Porque tenían Los elementos esenciales Fe Respeto Compañerismo Espíritu de servicio Y superación Sin embargo Perdieron esos valores Por otros Que valen mucho menos El sacerdote Tiró al piso Unas monedas Y continuó hablando Se cegaron Por lo material Y perdieron Lo espiritual Continuaron Asistiendo a la iglesia Claro Pero ya no Buscando a Dios Sino buscando Una recompensa Monetaria ¿Saben qué? Se parecen A los que seguían A Jesucristo Porque había multiplicado Los panes Y no por estar Cerca de él Esos seguidores Buscaban un pan Y no la vida Verdadera El sacerdote Aclaró Muchachos Esto no es Un regaño Sino una oportunidad Para que recapaciten Ni recuperen Lo que han perdido Luego les dijo Déjenme contarles Una historia Que sin duda Puede ayudarles Los jóvenes Pusieron atención El sacerdote Inició En cierta ocasión Una famosa periodista Viajó a la India Para entrevistar A la madre Teresa De Calcuta La religiosa Aceptó la entrevista Siempre y cuando No le impidiera Hacer su trabajo Caritativo Cotidiano Ambas mujeres Salieron a la calle Y mientras la periodista Hacía preguntas La madre Teresa Atendía a los enfermos Que sufrían tirados En la vía pública En cierto momento La religiosa Se acercó a un hombre Que agonizaba Por el sida Su pobreza Y el olvido En que lo habían dejado Eran muy evidentes Tenía el cuerpo reducido Por falta de alimento Y moscas Que rondaban En medio De su suciedad Vómitos Y excrementos La periodista Desde luego Que no soportó El fétido olor Se tapó la nariz Con la mano Y se alejó La madre Teresa Pidió un poco de agua Y pacientemente Limpió Y confortó A aquel hombre Que Poco después Murió en sus brazos Después de orar Por él Y pedir los servicios De un funeral La religiosa Se puso Nuevamente de pie La periodista Se le acercó Y le dijo Yo no haría Lo que usted hizo Ni por todo El oro Del mundo La religiosa Contestó con voz Serena Yo tampoco En ese momento La periodista Comprendió Que la motivación De aquella mujer No era terrena Cuando el padre Concluyó la reflexión Los jóvenes Aprendieron la lección Y volvieron a trabajar Buscando lo más importante Lo que no se puede comprar Ni pagar Con todo el oro Del mundo El amor Este es un cuento Escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés Y podrás encontrarlo En el libro Cuentos para entender El evangelio Escuchemos ahora En resonancias El evangelio de hoy Evangelio de San Juan Capítulo 6 Versículos del 24 Al 35 En aquel tiempo Cuando la gente Vio que en aquella Parte del lago No estaban Jesús Ni sus discípulos Se embarcaron Y fueron a Cafarnaún Para buscar a Jesús Al encontrarlo En la otra orilla Del lago Le preguntaron Maestro ¿Cuándo llegaste acá? Jesús les contestó Yo les aseguro Que ustedes No me andan buscando Por haber visto signos Sino por haber comido De aquellos panes Hasta saciarse No trabajen Por ese alimento Que se acaba Sino por el alimento Que dura Para la vida eterna Y que les dará El hijo del hombre Porque a este El Padre Dios Lo ha marcado Con su sello Ellos le respondieron ¿Qué necesitamos Para llevar a cabo Las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios Consiste en que Crean en aquel A quien él Ha enviado Entonces La gente Le preguntó A Jesús ¿Qué signo Vas a realizar tú Para que Lo veamos Y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Como está escrito Les dio a comer Pan del cielo Jesús les respondió Yo les aseguro No fue Moisés Quien les dio El pan del cielo Es mi Padre Quien les da El verdadero pan Del cielo Porque el pan De Dios Es aquel Que baja del cielo Y da la vida Al mundo Entonces le dijeron Señor Danos siempre De ese pan Jesús Jesús Les contestó Yo soy El pan De la vida El que viene A mí No tendrá Hambre Y el que cree En mí Nunca tendrá Sed En el evangelio De este domingo Nos encontramos Con un grupo De personas Que buscan A Jesús Él sabe Por qué lo buscan Porque ha multiplicado Los panes Y la gente Se ha saciado Es vital Para el ser humano Saciar el hambre Buscar el alimento Jesús Como lo podemos ver En otros pasajes Del evangelio De san juan Se nos muestra Como un hombre Necesitado Por ejemplo A la samaritana Le dice Dame de beber A felipe El apóstol Le pregunta ¿Dónde podríamos Comprar pan Para dar de comer A todos estos? A esta gente Necesitada Con hambre Jesús La invita A buscar Algo más Que el pan De el cuerpo Y les dice No trabajen Por ese alimento Que se acaba Sino por el alimento Que dura Para la vida eterna Luego Viene una pregunta De la gente Le preguntan A Jesús ¿Qué necesitamos Para llevar a cabo Las obras de Dios? Y entonces Él les responde La obra de Dios Consiste en que crean En aquel A quien Él ha enviado Nosotros ya sabemos Que el enviado De Dios Padre Es Jesús Pero ¿Qué significa Creer en Jesucristo? Creo que podemos Anotar algunas ideas Para ir respondiendo A esta pregunta A partir de nuestra Propia experiencia Creer en Jesús Es creer En el amor Del Padre En un Dios Que se ha hecho Hombre Que se ha encarnado Para salvarnos Y darnos la vida Creer en Jesús También es Creer en la historia Como un lugar privilegiado Una forma privilegiada En la que Dios Se ha ido mostrando Se ha ido revelando A nosotros Creer en Jesús Es también Creer en su reino En el reino De Dios Proyecto al que Jesús Consagró toda su vida Y del que fue hablando En pequeños relatos O parábolas Y hoy se traduce En libertad De hijos de Dios De hijos de Dios Justicia Solidaridad Vida plena El reino de Dios Recuerda Significa El acercarse A lo que Dios Quiere de cada uno De nosotros Y como quiere El mundo Creer en Jesús Es creer en Jesús Como buena noticia Para toda la humanidad Y no solo Para un grupo De personas O los católicos Jesús Viene a mostrar Su amor Su perdón Su misericordia A todos los hombres Y mujeres De toda cultura Y región Creer en Jesús Finalmente Es ir muchas veces Contra la corriente Del mundo Apostar por el hombre Cuando el mundo Apuesta Por el dinero Por el capital Y la ganancia Es apostar Por el servicio Cuando el mundo Por el contrario Solo apuesta A la fama Y al poder Es apostar Por un mundo Más humano Y por el Dios De la historia Cuando muchas voces Han proclamado El fin de la historia Y hablan de Dios Como el gran ausente Creer en Jesús Y buscar algo más Que un alimento Corporal Significa Estar abiertos Cada día A ser distintos Y de la mano De Dios Trabajar Por construir Su reino Y listo el equipo Para hablar De los santos Y santas De la semana Ellos son los hombres Y las mujeres Que han cumplido Fielmente Los ideales De Cristo Escuchemos en Resonancias de Fe El santoral De la semana El 4 de agosto Se celebra Al santo patrono De todos los sacerdotes Me refiero A San Juan María Vianney Conocido también Como el santo Cura de Ars Era un campesino De mente sencilla Que había nacido En Francia Durante su infancia Estalló la revolución Francesa Que persiguió Ferozmente A la religión católica Así que Él y su familia Para poder asistir A misa Tenían que hacerlo En celebraciones Hechas a escondidas Juan María Quiso ingresar Al seminario Pero Su falta de retención Y memoria Fueron un gran obstáculo Un sacerdote Intentó ayudarlo Pero se desanimaba Al ver que A este pobre muchacho No se le quedaba Nada de lo que Él le enseñaba Sin embargo Su conducta Era tan excelente Y su criterio Y su buena voluntad Tan admirables Que el buen padre Vale Dispuso a hacer Lo posible Y hasta lo imposible Por hacerlo Llegar al sacerdocio Después de prepararlo Durante tres años Dándole clases Todos los días El padre Vale Lo presentó A exámenes En el seminario Fracaso total No fue capaz De responder A las preguntas De los profesores Resultado Negativa total A que fuera Ordenado sacerdote Sin embargo El padre Vale Les pidió Que le hicieran Un examen Distinto Basado en su criterio Ellos se dieron cuenta De que tenía Buen criterio Que sabía resolver Problemas de conciencia Y que era seguro En sus apreciaciones En lo moral Así que lo recomendaron Con el obispo Diciéndole Es excelente persona Es un modelo De comportamiento Es el seminarista Menos sabio Pero el más santo El obispo Lo aceptó Para que fuera Ordenado sacerdote Y les dijo Aunque le falte Ciencia Con tal de que Tenga santidad Dios suplirá Lo demás Y así Este joven Que parecía Tener menos Inteligencia De la necesaria Llegó a ser El más famoso Párroco De su siglo Y como fue Que se hizo famoso Miren Lo enviaron A la parroquia Más pobre E infeliz De aquel tiempo Se llamaba El pueblito Ars Tenía 370 habitantes A misa Los domingos Solo asistía Un hombre Y algunas mujeres Pero El nuevo párroco Cambió todo La fama De sus sermones Y la paciencia Y amor En sus confesiones Pronto se dieron A conocer Por toda la región De tal manera Que tenía que pasar 12 horas diarias En el confesionario Durante el invierno Y 16 Durante el verano Esto evidentemente Significaba Que la gente Se sentía Escuchada Atendida Comprendida Por él Para confesarse Con él Había que apartar Turno Con 3 días De anticipación Y en el confesionario Conseguía Conversiones Impresionantes Estuvo 41 años En la misma parroquia El último año De su vida Los peregrinos Que llegaron A Ars Fueron Más de 100 mil Junto a la casa Cural Había varios hoteles Donde se hospedaban Los que iban a confesarse San Juan María Vianney Murió el 4 de agosto De 1859 Y como es el patrono De todos los sacerdotes Muchas personas Felicitan a sus parrocos Así es que Padre José Felicidades Y también Para todos los sacerdotes Muchas gracias El día 5 de agosto Se celebra A Nuestra Señora De las Nieves Y la dedicación De la Basílica De Santa María La Mayor En Roma Quizás Alguien El nombre De Nuestra Señora De las Nieves Le haga pensar En una devoción Del norte De Europa En donde hay nieve Pero no es así Se le llama así Por un milagro Que sucedió En la calurosa Ciudad de Roma Así es amigos Sucedió un gran milagro Y es que Una antigua leyenda Cuenta que El Papa Liberio Tuvo un sueño En el que La Virgen María Le solicitaba Que le construyera Un gran templo En Roma Y que ella Le enviaría A los donantes Y también Le indicó En ese sueño Que con una señal milagrosa Le diría El lugar exacto Para su construcción Al mismo tiempo Una pareja De esposos católicos De Roma Deseaban hacer Una buena obra Con su dinero Pero no sabían que Esa misma noche Del 5 de agosto Del año 352 Oyeron en sueños Una voz Que les decía Vayan mañana Vayan a la colina Esquilina Y en el sitio Donde encuentren nieve Allí deberán construir Un templo a la Virgen Las palabras Que ellos escucharon Parecía una locura Porque En Roma Casi nunca Cae nieve Y menos en agosto Que es la fecha Más calurosa De todo el año Pero Al día siguiente Los esposos Fueron al lugar Que es una de las Siete colinas De Roma Y encontraron Una parte de terreno Cubierta de nieve También El Papa Liberio Entendió Que esa era La señal prometida Así que pronto Se edificó El primer templo Dedicado en Roma A la Madre de Dios Y allí Salió la devoción A la Virgen de las Nieves En su honor Muchas mujeres En el mundo Llevan el nombre De nieves Y en honor De la Virgen Existe en aquel sitio Una gran basílica Es una de las cuatro Más famosas basílicas De Roma Y se le conoce También con el nombre De Santa María la Mayor Para quien no lo sabe Les decimos Que las cuatro basílicas Más importantes De Roma Son La basílica de San Pedro Donde está la tumba De San Pedro La basílica de San Pablo Donde se encuentra La tumba de San Pablo La basílica de San Juan De Letrán Que es la catedral Del Papa Y donde se conservan Restos de San Juan Bautista Y finalmente La basílica de Santa María La Mayor O Nuestra Señora De las Nieves Esta última La construyó El Papa Sixto III En el año 432 En recuerdo Del concilio de Éfeso Que en el año 431 Había definido Que María Si es madre de Dios Esta basílica Esta impresionante basílica Ha sido remodelada Y hermoseada Durante siglos Y su torre Fue por mucho tiempo La más alta de Roma Y por cierto Ahí se venera El Pesebre Donde Jesucristo nació Por eso se le conoce También como Santa María del Pesebre O del Precepio En italiano Santa María De las Nieves Por lo que hemos comentado O la Basílica Liberiana En honor del Papa Que la manda construir El 7 de agosto Se celebra A San Cayetano Él nació cerca De Venecia En Italia Y estudió En la Universidad De Padua Donde obtuvo Dos doctorados Se fue después A Roma Y ahí llegó A ser secretario Privado del Papa Julio II Y notario De la Santa Sede Fue ordenado sacerdote A los 33 años Viendo que muchos sacerdotes Habían descuidado La espiritualidad Y algunos de ellos Incluso daban escándalo Cayetano Cayetano se propuso Fundar una comunidad De sacerdotes Que se dedicaran A llevar una vida Lo más santa posible Y a llenar De fervor a los fieles Así fue como fundó La comunidad De los Padres Teatinos El nombre de Teatinos Viene del nombre De la ciudad de Teati Y es que de ese lugar Fue obispo El superior de esa comunidad Ese obispo Apellidado Carafa Fue después El Papa Pablo IV En el tiempo de Cayetano Estalló la revolución De Lutero Que fundó a los evangélicos Y se declaró En guerra Contra la iglesia De Roma Muchos querían Seguir su ejemplo Atacando y criticando A las autoridades De la iglesia católica Pero San Cayetano Les decía Lo primero que hay que hacer Para reformar a la iglesia Es reformarse Uno a sí mismo Este buen hombre Fundó asociaciones Llamadas Montes de Piedad Es decir Montepíos Que se dedicaban A prestar dinero A la gente pobre Con muy poco interés Murió el 7 de agosto Del año 1547 En Nápoles A la edad De 67 años El mismo 7 de agosto Se celebra Al papa San Sixto Y compañeros mártires Sixto fue consagrado Obispo de Roma En el año 257 Pero al año siguiente Mientras celebraba La santa misa En el cementerio De Calixto Conocido como Las Catacumbas Fue detenido Fue detenido Por unos soldados Y ejecutado Allí mismo En el momento Junto con Cuatro de sus diáconos Era un 6 de agosto Y el papa Recibió sepultura En aquel mismo cementerio El 8 de agosto Se celebra Al fundador De los dominicos Santo Domingo De Guzmán Domingo Significa Consagrado al señor El nació en España Y la tradición Cuenta que su mamá Antes de que naciera El niño Tuvo un sueño En el que veía Un perrito Con una antorcha En la boca Y escuchó Una voz Que le decía Que su hijo Sería como Un perro guardián Para la iglesia Y que con su palabra Iluminaría al mundo Y esto se convirtió En una realidad Porque Santo Domingo Fue un gran predicador Pero como fue Su juventud David Bueno en su juventud Domingo hizo un viaje Por el sur de Francia Y se dio cuenta De que por falta De educación Y preparación La mayoría De los cristianos Tenía graves errores En sus creencias E incluso tomaban Algunas herejías Como cosas verdaderas Y bueno Domingo sacó Como conclusión Que los misioneros Católicos Estaban empleando Métodos inadecuados Vio que a la gente Le impresionaba Que el misionero Fuera pobre Como el pueblo Que viviera Una vida De verdadero Buen ejemplo En todo Y que se dedicara Con todas sus energías A enseñarles La verdadera religión Así consiguió Un grupo de 16 compañeros Y con ellos Fundó en 1216 La comunidad De los dominicos Actualmente son 6800 En 680 Casas En el mundo Los preparó De la mejor manera Que le fue posible Y los envió A predicar Pronto Los conventos De los dominicos Eran más de 70 Y se hicieron Famosos En las grandes Universidades Especialmente En la de París Y en la de Bolonia En esa ciudad Vivió sus últimos años Hasta que murió El 6 de agosto Se celebra Se celebra A Santa Otilia Ella es patrona De Alsacia Una provincia Muy famosa De Francia Que tiene como capital A Estrasburgo Su papá deseaba El nacimiento De un hijo varón Y en su lugar Nació una niña ciega Por esta razón El papá ordenó Que la hija Fuera expulsada De su castillo Y la llevaran A un convento De religiosa La niña crecía ciega Pero un día Llegó al convento El obispo Erardo Que al bautizarla Decidió ponerle El nombre de Otilia Que significa Luz de Dios Y al administrarle El sacramento Le dijo Que se te abran Los ojos de tu cuerpo Como se te han abierto Los ojos de tu alma Y la niña Milagrosamente Recobró la vista Después El obispo Le pidió al padre De la niña Que la aceptara En su casa Y este Aunque de muy mala gana Permitió que la muchacha Volviera al castillo Pero más como sirvienta Que como hija Sin embargo Al notar que su hija Tenía tan buenos sentimientos Y era tan bondadosa Con todos Se encariñó Grandemente con ella Años después Fundó el convento De Otilburg Otilia se dedicaba A socorrer A los enfermos Más repugnantes Y abandonados Y fundó Un hospital Para ellos Después de dedicarse Por muchos años A la oración Y a prestar Ayudas a enfermos Y pobres Otilia descansó En paz En el año 720 El 10 de agosto El 6 de agosto El papa San Sixto Estaba celebrando La santa misa En un cementerio De Roma Cuando fue asesinado Junto con cuatro De sus diáconos Por la policía Del emperador Cuatro días después Fue martirizado Su diácono San Lorenzo La antigua tradición Dice que el alcalde De Roma Que era un pagano Muy amigo De conseguir dinero Llamó a Lorenzo Y le dijo Quiero que me traigas Los mayores tesoros De la iglesia Lorenzo le pidió Que le diera Tres días De plazo Para reunirlos Y en esos días Fue invitando A todos los pobres Lisiados Mendigos Huérfanos Viudas Ancianos Mutilados Ciegos Y leprosos Que él ayudaba Gracias a la limosna De todos los cristianos Y al tercer día Los hizo formar En filas Y mandó decirle Al alcalde Venga Ya tengo reunidos Todos los tesoros De la iglesia Le aseguro Que son más valiosos Que los que posee El emperador Llegó el alcalde Muy contento Pensando llenarse De oro y plata Y al ver Semejante colección De miseria Y enfermedad Se disgustó enormemente Pero Lorenzo Le dijo ¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros Más apreciados De la iglesia de Cristo El alcalde Lleno de rabia Lo mandó a asesinar Mediante una lenta tortura Encendieron una parrilla De hierro Y ahí lo acostaron Antes de morir Lorenzo oró Por la conversión De Roma Y la difusión Del mensaje de Cristo En todo el mundo Era el 10 de agosto Del año 258 Esta es nuestra sección Cultura y fe El 6 de agosto Se celebra La fiesta De la transfiguración Del Señor Narra el evangelio Que unas semanas Antes de su pasión Y muerte Subió Jesús A un monte A orar Llevando consigo A sus tres discípulos Predilectos Pedro Santiago Y Juan Y mientras oraba Su cuerpo Se transfiguró Sus vestidos Se volvieron Más blancos Que la nieve Y su rostro Más resplandeciente Que el sol Y se aparecieron Moisés Y el profeta Elías Y hablaban con él Acerca de lo que Le iba a suceder Próximamente En Jerusalén Pedro Muy emocionado Exclamó Señor Si te parece Hacemos aquí Tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Pero enseguida Los envolvió Una nube Y se oyó Una voz del cielo Que decía Este es mi hijo Muy amado Escúchenlo Jesús llevó consigo A los tres apóstoles Que más le demostraban Su amor Y su fidelidad Pedro Que era el que Más trabajaba Por Jesús Juan El que tenía El alma más pura Y Santiago El más atrevido Y arriesgado En declararse Amigo del Señor Y que sería El primer apóstol En derramar Su sangre Por Cristo Dos personas Muy famosas Del antiguo testamento Aparecieron En ese momento Moisés En nombre De la ley Y Elías En nombre De los profetas Venían a respaldar A Jesucristo Y a proclamar Que él Era el enviado De Dios Para salvar al mundo El elogio Que Dios Padre Hace de su hijo Es bellísimo Es su hijo único Es amadísimo Por Dios Y es preferido Por él A todos los demás seres Que existen Y si Dios Lo ama tanto Nosotros también Tenemos que amarlo De verdad Y para que se entienda Mejor lo que es La transfiguración Que mejor que un cuento Para todos ustedes El monstruo Y la mariposa El domingo Muy temprano Ricardo vio En la televisión Una película De terror En ella Se mostraba A un hombre bueno Apuesto Y bien vestido Que después De ingerir Una pócima Se transformaba En un personaje Grotesco Y deforme Con sus uñas largas Y sus ojos Rojizos Por el odio Salía a las calles Para destruir Todo lo que Encontraba a su paso Mientras le duraba El efecto del brebaje El niño pensó Eso me da mucho miedo Cuando Ricardo Terminó de ver La película Su hermana menor Malena Se le acercó Y le dijo Para cumplir Con la tarea escolar Tenemos que ir Con nuestros padres A Chapultepec A visitar El Museo De Historia Natural Ricardo comentó Emocionado ¡Bravo! Ese museo Es maravilloso Me gusta mucho Porque tiene animales Vivos y disecados Durante la mañana La familia Recorrió Todas las salas Del museo Pero los niños Se detuvieron Más tiempo En la sección Que mostraba Orugas y gusanos La pequeña Malena Observó Con mucha atención Una vitrina Que mostraba La evolución De la mariposa Expresó Mira Ricardo Parece increíble Que una oruga Se pueda convertir En una hermosa mariposa Deja de arrastrarse Para emprender el vuelo Ricardo también Estaba admirado Y le dijo A su hermanita Nunca había puesto Atención En ese prodigio De la naturaleza Es maravilloso Los niños Deseaban permanecer Más tiempo En el museo Pero sus padres Les recordaron Que debían asistir A la misa dominical Mientras se dirigían A la catedral Su papá Les comentó La lectura Del evangelio De hoy Será sobre La transfiguración Malena y Ricardo Le preguntaron ¿Qué es eso? Él les repitió Deletreando La palabra La transfiguración Fue un momento Importante En la vida De Jesucristo En que le dio A sus discípulos Pedro, Juan Y Santiago Un anticipo De lo que sería Su resurrección Ricardo preguntó ¿Qué sucedió En esa ocasión? Su mamá Le explicó Mientras estaban En lo alto De un monte Tres de los discípulos Vieron como La túnica de Jesús Se llenaba De una blancura Excepcional También escucharon La voz de Dios Padre Que reconocía A Jesucristo Como su hijo Y los invitaba A escucharlo Después de aquel momento Jesucristo Jesucristo les anticipó A sus discípulos Que resucitaría Para salvar a la humanidad Pero antes de eso Debería padecer Y morir Los papás De los niños Les recordaron Que Jesucristo Hijo de Dios Fue mostrando Paulatinamente Su amor Por la humanidad Hasta el grado De morir En la cruz Para purificar Sus pecados Entonces Malena comentó Por lo que escucho Entiendo que Jesucristo Hizo algo parecido A la oruga Que se transforma En mariposa Con su predicación Y trabajo cotidiano Se transfiguró En algo cada vez Más hermoso Desde su nacimiento Había manifestado Su amor al mundo Después Con su predicación Y milagros Lo hizo más evidente Pero Su muerte Y resurrección Mostraron Su amor En plenitud Ricardo Recordó la historia De terror Que había visto Y también opinó Yo vi en una película La transfiguración De un hombre Que se convertía En un monstruo De ser bueno Se convertía En alguien Malo Y destructor Los padres De los niños Aprovecharon Aquellos comentarios Y los hicieron Reflexionar Su papá Les dijo Miren hijos Todos tenemos Diariamente La posibilidad De elegir Entre ser mejores O peores Por ejemplo Quien se deja Llevar por el alcoholismo O la drogadicción Se transfigura En forma negativa Lo mismo Sucede Con las parejas De esposos Cariñosos Que por descuidar Su amor Se transfiguran En egoístas Y violentos Hasta el grado De llegar Al divorcio Y también Sucede Con los niños Que dejándose Llevar por malos Ejemplos Se convierten En ladrones O delincuentes Afortunadamente También existen Quienes se esfuerzan Diariamente Para amar Más a su prójimo Y ayudar A los necesitados En ellos Suceden Verdaderas Y hermosas Transfiguraciones Cuando la familia Llegó a la catedral Todos oraron Con fervor Pidiéndole a Dios Que los transfigurara Siempre hacia el bien Y que cuando llegara El momento De su muerte Los transfigurara Como había transfigurado A su hijo Jesucristo En su resurrección Cambiando su cuerpo Mortal Por un cuerpo Glorioso Y resucitado Resonancias de fe Amigas Amigos Estamos llegando Ya al final De este primer Programa De agosto Dando gracias A la Divina Providencia Y dándole Los teléfonos También De la parroquia 55-55-66-77-44 Y también el 55-5705-5939 Saludos nuevamente A todos los enfermitos Y a todos los transportistas Y traileros De Estados Unidos Y de México Y bueno Como siempre Da gracias A la Divina Providencia Al iniciar el mes Si no lo hiciste El día primero Hoy domingo Enciende una lucecita Que significa Señor Reconozco que eres La luz en mi vida Que no me falte La sabiduría Que no me falte La fe Que no me falte El amor No se trata Únicamente De pedir El alimento La casa El vestido El sustento Sino también Los bienes Morales Los bienes espirituales Que necesitamos Para santificarnos Que la Divina Providencia Nos ayude A compartir Y agradecer Todo lo que recibimos Hasta el próximo domingo Señor Inicia un nuevo mes En nuestro calendario Ayúdanos a agradecer La oportunidad de vida Que nos das A vivir con alegría Y entusiasmo A bendecirte Con tu Providencia Que nos ayuda A tener casa Vestido Y sustento Ponemos nuestra vida Y la de nuestros seres Queridos En tus manos Cuídanos Y llénanos De tus bendiciones Que tu Divina Providencia Se extienda Siempre Y en cada momento Para que nunca Nos falte Casa Vestido Y sustento Amén Esperamos Esperamos que ahora Que has aprendido más Tu fe Te dé la seguridad Y confianza Para seguir adelante En la vida Y te invitamos A que la próxima semana Acompañes al Padre José de Jesús En Resonancias de Fe En Resonancias de Fe